Hola, ya estamos aquí otra vez para sugeriros lecturas en la esperanza de que encontréis alguna de las que vamos a sugerir el libro de vuestra preferencia. Los tres libros que traigo hoy son muy diferentes. El primero es El hijo del chofer, en la edición catalana al fin del chofer, de Jordi Amat. Jordi Amat es filólogo, crítico literario, ya tiene una amplia producción literaria, mejor recordáis alguno, que es La conjura de los irresponsables, La confabulación de los irresponsables sobre la reforma del estatut, o una interesantísima biografía sobre el político ya fallecido hace años, Joan Benet. ¿Qué ha hecho aquí Jordi Amat? Jordi Amat ha escrito, digamos, la biografía de un periodista, digamos también no habitual en las buenas prácticas profesionales, Alfonso Quintal. Pero es también una crónica demoledora de una época muy movida en la política catalana y también toca de refilón a la política española, en los años 60, 70, 80. Este periodista, ¿y por qué se llama El hijo del chofer? Se llama El hijo del chofer porque era hijo de, digamos el chofer, pero en realidad el padre de Alfonso Quintal, era un amigo, secretario, acompañante de Josep Pla, el escritor catalán. Un hombre que en los años 60, 70, al principio de los 70, tuvo amplios contactos con la élite catalana, o sea, élite literaria, incluso económica y política. Este niño, Alfonso Quintal de niño, acompañaba a su padre, iba escuchando, iba recibiendo mensajes, tenía conexiones. Entonces, estas conexiones las aprovechó. Alfonso Quintal fue estudiado para marino mercante, pero al final militó, intentó medrar en la extrema izquierda, intentó afiliarse sin conseguirlo en el PSUC y acabó dedicándose plenamente al periodismo. Y sobre todo, a una forma con malas prácticas periodísticas, digamos, utilizando la mucha información que desde pequeño, desde joven había recibido, utilizándola como para medrar, para coaccionar, para intercambiar información por poder, el típico uso no deontológico de la información. O sea, Alfonso Quintal lo que hizo fue comercializar esa información que iba a tener, chantajear y conseguir así puestos relevantes en la sociedad catalana. Trabajó en Tel Express, fue el primer director de TV3, trabajó también en el país, consiguió exclusivas a base de intercambiar información y fue directamente odiado por un entorno que sabía las malas prácticas que utilizaba. Paralelamente a la vida de este hombre, es difícil separar la vida de este hombre de la vida política catalana, económica y social. Como a nivel particular, tampoco fue precisamente una bellísima persona, era acosador, maltratador, y al final de este hombre estuvo acorde con la vida que había llegado. En el 2016 mató a su mujer de un tiro y a continuación se suicidó. Esta novela, que no es una novela, perdón, esta biografía, es también la crónica, una crónica demoledora de esa época que vivió Quintal. Se puede seguir casi como un thriller, con el final acorde con la vida que había vivido, porque muchas veces la vida, la realidad supera los triggers más intensos. Yo creo que es un libro escrito desde la distancia, sin apasionamientos, muy frío, con muchos datos, para que el lector y la lectora vaya progresivamente tomando su opinión. El segundo libro, El arte de perder, de Alice Zeniter, es de una joven autora francesa, de familia, con la familia es argelina, y ha basado en su propia familia, la novela, que es la historia de tres generaciones de argelinos, especialmente las dos primeras generaciones. Una generación de argelinos, que colaboraron siempre con Francia, participaron en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, en el bando francés, y cuando llegó el conflicto para la independencia de Argelia, entre el 54 y el 62, más o menos, se sumaron a Francia. Ocurrió que cuando Argelia consigue la independencia, estos franceses, estos argelinos, son repudiados por los argelinos, tienen que huir a Francia, y en Francia acaban en un campo de refugiados. Es decir, es la historia de ese conflicto argelino escrito desde el bando del perdedor, desde una generación, o dos generaciones, que no fueron aceptados ni por su patria inicial, Argelia, e ignorados por la Francia, la que habían defendido y en la que al final acabaron refugiados. Esto también da pistas para entender un poco la situación de esos jóvenes árabes que proceden de familias argelinas, magrevis, pero que, en teoría, deberían estar integrados en Francia. Es una lección de historia y es también una reflexión profunda sobre la inmigración y los estereotipos que genera, la falta de integración y el rechazo que muchas veces la sociedad francesa, digamos, tradicional, clásica, hace de esos franceses nacidos en Francia, pero con un origen que no acaba de estar totalmente integrado. No es siempre la culpa del que quiere integrarse, sino del que tiene la obligación y el deber de ayudar y favorecer esa integración. El tercer libro es de Elie Barceló. Probablemente conoceréis a esta autora. El color del silencio es uno de sus libros más vendidos. Y aquí en este, La noche de plata, se introduce por primera vez esta autora en la novela negra. Es la historia, la narración, la novela, La noche de la plata, se basa en una... Tiene como protagonista a una psicóloga que trabaja en la policía especializada en delitos relacionados con la infancia. Tiene un problema esta psicóloga, esta policía en definitiva, esta experta, que en un caso anterior tiene problemas también personales y decide pedir una excedencia para marcar en la distancia una recuperación tanto profesional como particular. Recibe en esta decisión, influye el hecho de que la sugiere un amigo, la sugiere que es embajador de México en Viena, le sugiere hacer el inventario de un hermano que ha fallecido, especialmente dedicado a la biblioteca, a la biblioteca de este difunto. No es un encargo extraño porque la protagonista también se ve dedicado a cuestiones de biblioteca. Ocurre que en Viena, 27 años antes, había ocurrido la hija, había desaparecido la hija de la protagonista. Vuelve al escenario donde tanto sufrió y allí se encuentra con un comisario con el que había colaborado 27 años antes en la búsqueda de la hija desaparecida. Mientras ella está trabajando allí, se encuentra el esqueleto infantil en una casa de las abuelas de Viena. Aquí se sucede el ritmo de la novela donde al principio es lento y va cogiendo poco a poco otro ritmo. Van apareciendo personajes, hay historias cruzadas, aparece también en Viena el hijo de la protagonista y lo aboga un poco la narración con una descripción minuciosa y atractiva de las calles y los atractivos de Viena que son muchos. los atractivos. También está, introduce documentos, estos no son de ficción, datos sobre la actuación de bandas internacionales especializados en el secuestro de niños para datos no debidos con estos niños. La novela tiene un final que puede sorprender, es entretenida y bueno, no deja de ser un ensayo de esta autora en un campo desconocido. Ya que estamos hablando de novela negra, quiero recordaros a los que os gusta la novela negra y si no os gusta también es un motivo para que os introduzcáis en ella, la celebración del 21 al 31 de este mes de enero se celebrará el certamen BC Negra especializado en novela negra, policiaca, thrillers que desde el 2005 se celebra en Barcelona. Aparece en esta semana, suelen presentarse las últimas novelas, las últimas novedades sobre este género literario y también los autores. Os recomiendo que bucéis en internet, que busquéis la información, la forma de participar y estoy convencida de que os gustará. Y hasta la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.